Nosotros, dos cositas rapidito que la hemos repetido por activa y por pasiva y creo que ya la ciudadanía de nuestro país lo tiene bastante claro, pero lo voy a recalcar. La primera es el respeto total y absoluto que tenemos a la soberanía de los diferentes países, el respeto a los acuerdos internacionales y el impulso a la bilateralidad y la multilateralidad en estas relaciones, y más en concreto, y se viene de lo que hablo porque soy canario, con territorios tan cercanos, territorios hermanos nosotros, como es América Latina en su conjunto y más aún, diría yo, en el caso de Venezuela. País que atraviesa, y esto no es ninguna novedad, que ha atravesado una crisis muy dura, tanto económica como política, institucional, y que ha generado sufrimiento en millones de personas, en millones de venezolanos y de venezolanas que han sufrido esta crisis, pero también ha tenido consecuencias más allá de las propias fronteras de Venezuela y creo que esto es un vivo ejemplo de ello. La segunda, y también para nosotros clarísima, es el respeto y la defensa a todos los derechos, incluidos los laborales, en cualquier sitio del mundo. En cualquier sitio del mundo. Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva. Los salarios diferidos, las pensiones, que no dejan de ser otra cosa que salarios diferidos, que son derechos adquiridos en base a la cotización, al trabajo que has realizado a lo largo de tu vida, serán defendidos por nosotras, por nuestro grupo parlamentario, en cualquier lugar del mundo. Hayas trabajado y cotizado en Venezuela, lo hayas hecho en España, lo hayas hecho en Estados Unidos, o lo hayas hecho en Papúa, Nueva Guinea. Nosotros eso lo tenemos clarísimo. Por lo tanto, y con esto ya termino, la iniciativa que trae el Grupo Socialista dista mucho de la presentada en la Comisión de Exteriores por el Grupo Ciudadanos y que ha sido nombrada. Esta iniciativa dista mucho tanto en el fondo como en la forma. Esta iniciativa busca solucionar un problema, no busca hacer política interior, no busca inflamar frente a la crispación y a la responsabilidad que supone echar gasolina en fuego en un conflicto como el que vive la sociedad venezolana. Esta proposición, esta iniciativa, busca favorecer el diálogo, el diálogo bilateral en este caso entre el gobierno legítimo de España y el gobierno legítimo de Venezuela para que solucionen este conflicto y para que miles de personas que tienen derecho a recibir la pensión vean hacer efectivo ese derecho porque para eso llevan toda su vida trabajando y toda su vida cotizando para ahora cobrarlo. Esta iniciativa busca, mediante el diálogo y mediante la presión, solucionar este hecho. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver ni en la forma ni en el fondo con las iniciativas presentadas anteriormente que, como ya dije, lo que buscan es inflamar y echar gasolina al fuego y como no puede ser de otra manera porque busca la defensa de un derecho laboral fundamental como son las pensiones para nosotros, votaremos a favor.